Van Posten, mejor que Lewandowski, Krisman, Rodrigo Oyarzabal, Muriki, Brahim Werner, Unan, Suárez Boye, Chimi Ávila, Koke, Abraham Omar Odion, eres el jugador de la temporada, me parto la polla, ojo, balón de oro creo que me lo han dado a mi, creo que me lo han dado a mi el balón de oro, eh, uno de estos equipos va a ser el nuevo de Van Posten Borussia Dortmund, Español Granada, Leverkusen, Las Palmas West Ham, Real Sociedad agente, trabaje, por favor ¡Despierta, perro! Volvió tu padre Don Samu Galicia, para servirte para entretenerte y para alegrarte el día. ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a este, tu canal miren qué bronceado humilde, chicos, estuve por la playa leche con chocolate te hago así, y toda tu familia de luto, cuidadito, es de pura Manuela mira la izquierda, ahora dirás que soy ambidiestro. Hoy por fin vuelve la leyenda de Van Posten, y también vuelvo yo que he estado de vacaciones, ha pasado casi una semana desde que me fui de vacaciones, sé que echáis de menos el contenido, y yo sabes lo que he hecho de menos que os suscribáis y que le deis al like, por favor estamos a solo 900 suscriptores de tener un verificado, que me dé una placa y creerme mejor que nadie como si nadie tuviese una placa de YouTube en 2023, yo creo que hasta tu abuela que tiene también un canal de cocina, tiene placa y yo todavía no, así que por favor dale al like, suscríbete que quiero mi placa. Y como siempre el consejito del día antes de empezar el vídeo mi consejito del día es que si estás en clase, en el trabajo, en cualquier lado por favor, siéntate siempre atrás del todo. No mola estar en la primera fila, los guays, los de verdad, los reals, estamos detrás. Sentarte detrás en la clase te da muchas ventajas, como por ejemplo poder ver todo lo que está pasando en la clase. Si quieres realmente prestar atención siéntate atrás, delante del todo no te enteras de nada, tienes a todos los compas detrás, y la profesora está de acuerdo en que cuanto más ves, más sabes. Así que por favor, siéntate detrás. Y si no haces caso y la profesora te castiga y te echa al pasillo, ya te di un consejito sobre que si te echa al pasillo es porque quiere que te vayas. Así que no estás en el pasillo y vete a casa. Por favor, hazme caso, que te va a ir muy bien. No estoy preparado para la vuelta de... ¡Oh! ¡Te la comiste perro! ¡Uy! Versión anticipada Es que todo el mundo os esperáis a que lo haga después, pero nadie piensa en lo que pueda hacer antes. ¿Ves? Eso es porque me he sentado detrás y yo me anticipo a la jugada ¡Oh! De regalo. Carrera de jugador 82 de media, Van Posten. Hostia estábamos muy bien, ¿no? Hoy terminamos temporada y fichamos por otro equipo. Estoy seguro. Estábamos tan solo a 14 asistencias. Así, porque sí. De renovar contrato. Ya me quedo más tranquilo. Y para el Tottenham tenemos que marcar 4 goles de cabeza, que esto es una auténtica fumada. Y la recomendación de la gente es que nos vayamos a las palmas. Mi agente no tiene ni puta idea. Si me voy de un Eibar, quiero irme ya a un equipo más top, que tengo 82 de media, coño. Venga, contra el Athletic de Bilbao que va a jugar de blanco. Municipal de Ipurua. Había leído maldición de Ipurua, se lo juro. Buena, perro. Buena, 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 buena. Empezamos de puta madre, la verdad. Ya se me ha olvidado hasta jugar al FIFA. Estoy una semana sin jugar al FIFA y soy peor que antes todavía, porque antes daba bastante asco. Pero ahora más todavía. ¡Uh, qué corte! ¡Qué buena! ¿Absoluta leyenda, Van Posten? No me ven los pases, tío. Si no me ven los pases yo no puedo hacer otra cosa. ¡Eh! ¡Prisión para ese hombre! Pero si me van a reventar, por favor. ¡Ah! ¡Ah! Que el Athletic está jugando con una camiseta bugueada. Perfecto. Grande EA Sports. ¡Mira, mira, mira! Que se me llevan en camilla, pa! ¡Nada, chicos! De verdad. A partir de ahora en silla de ruedas y me van a tener que ayudar a cagar y limpiar el culo, chicos. No seremos tan osados como para enchufarle desde ahí, ¿verdad, Van Posten? ¡Uy, esa mirada del tigre! ¡Uy, esa mirada del tigre de Bengala! ¡Se viene chufa histórica! ¿Quién confía? Lo de que la equipación del Athletic esté bugueado, ¿qué coño es? De verdad. ¡Buena, Van Posten! ¡Dala ya! ¡Esa es! ¡Buena carrerita! ¡Ah! Y tenemos que hacer el sorteo también del FIFA, ¿eh? No me he olvidado. No se piense que me he olvidado. ¡Ay, de verdad! Venga, por favor, chicos. ¡Qué partido más aburrido! No se lo deseo esto ni a vuestra ex. ¡Qué buen pase, tío! ¡Qué buen pase! ¡Aprovechadlo, perrazo! ¡Todo Pitbull! ¡Todo Pitbull a por ellas! ¿Quién la quiere? Me estoy viendo el documental de Beckham sobre cómo sacar faltas. Voy por el episodio 1. En cuanto Van Posten este ya en el ocaso de su carrera se va a venir ya el primer Galicia de la saga EAFC 24. Cuidado. ¿Me disculpan? Todo Pitbull. Todos a por ellas, tío. Todos rebotan a algún jugador de mierda. La voy a enchufar y me la pela. 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 ¡Vamos! ¡Y me la pela! Aunque digan que soy andolero donde voy. ¡Me la pela! Carreando a este equipo de muertos. El portero la come. Pues como tu ex. ¿Qué voy a decir? Aquí, 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 aquí. Aquí en el pechito. A jugar, pa. A jugar, a jugar. Balón, pa, Van Posten. Pin, pan, pun. Y a tomar por culo, tíos. Quedan 30 segundos, chicos. En cuanto pasen los 30 segundos, quiero que sea un infierno, eh. Quiero que empecéis a tirar hasta butacas. ¡Que arranquéis las butacas! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien! ¡No, pero no empecéis a tirarlas ahora, por favor! ¡No empecéis a tirarlas ahora, que ya he pitado! No quiero muertes, no quiero sangre. ¡Tres puntos de Van Posten! ¡A mamarla! ¡Hostia, tres puntitos de habilidad! Por el culo. ¿Qué nos podemos meter? Un poquito más de tiros. Tenemos bastante de tiros, ¿no? Tiros lejanos y potencia de tiros. Vale, me enchufo una y me enchufo otra de penales, que tenemos solo 70. O cabezazos, tío. Es que cabezazos tenemos solo 46. Me parece tirar los puntos. Un poquito más de resistencia. Un poquito más de resistencia. ¡83 de media! Subimos una. Siguiente víctima, el Getafe. Balones a Van Posten, es lo que están diciendo. Espero que cumplan el plan. Vimos con la mentalidad de que el Eibar es equipo trampolín. Está feo decirlo, pero es así. Cuanto menos duremos en este equipo y nos vayamos ya a un perfil más alto, mejor vamos a jugar. Con Holanda jugamos muy bien. Con Países Bajos jugamos muy bien. Con el Eibar no. Balona a Van Posten. Toca si te vas. Esa es. Por fin uno con el que me entiendo. ¡Ay, qué centros más ricos! A mí no me los ponéis. ¡Van Posten! ¡Mano! ¡Árbitro! ¡Es un mano! ¡Ha hecho así! ¡Ha hecho así el tío que está jugando vole y bobo! ¡Tangana! No quiero movidas con este tío. No quiero movidas con Tangana. ¡Mira, mira! Hace así el balón y todo. Encima se pone guantes creyéndose que es el portero. Panica en el centro, eh. Me sirve. Creía que le paraba el portero, eh. Pero bueno, ¿sabes lo que les digo? Aunque digan que soy un bandolero donde voy. Le doy gracias a Dios. ¿Qué Van Posten metió hoy? ¿Qué hace el portero ahí? Reaccionó como súper tarde, ¿no? Es buenísima. Es buenísima. ¡Ula, ula, ula! ¡Qué asesino! ¡Uh! Y le di al palito de atrás. Otra de Van Posten. Bien recuperado. Bien recuperado. Bien recuperado. El rey de los bandoleros. El rey de los bandoleros. Esa es. Mira, mira, mira cómo subo. Es que soy imparable. Pero ¿para qué la das atrás? Ya se ha colocado el Getafe. No, no, espera, espera. Qué buena. Ay, no, que fuera el juego. Joder. Qué mal, tíos. Es que no hacemos una jugada buena. Joder. Cómo meten el culo, eh. Cómo le gusta meter el culito. ¿Quién viene? ¿Quién es bravo? ¿Quién es bravo para venir conmigo? ¿Qué hace mi equipo? ¿Qué hace mi equipo? ¿Qué hace mi equipo, tío? Son muy malos. La caga. Perfecto. Toma, cabrón. Corre y tira. Joder. Joder. Ni a las cariñosas, eh. Es que ni a las cariñosas. ¿Qué les cuesta tener piernas a mis compañeros? ¿Para que nos empaten ahora? ¿Para que nos empaten? Menos mal. Menos mal. Menos mal, chico. De verdad. Menos mal. ¿Ves? Roneamos un poquito por aquí. Hacemos así. Pedimos otra vez. Si el fútbol es sencillo. Es. Yo te doy la pelota. Tú me la devuelves. Y yo. Esa es. ¿No ves? Vamos creando ya superioridad. Poco a poco. Buena. Buena. Esa sigue sencillo, coño. Ay, no. Portero de mierda. Me está jodiendo el fichaje por el Tottenham. Travíctima de Van Posten. Más tres. Que sigan ladrando. El ave Fénix. Sigue vivo. A ver, llevamos de momento 71 partidos jugados. 26 ganados. 20 empatados. 25 perdidos. Bastante pobre las estadísticas de equipo, eh. Goles 32. Asistencias 13. En 71 partidos, ¿sabes? En 71 partidos, hemos generado 57 goles, tío. Está de locos. Pero no sé qué pasa, que llevamos una mufa impresionante. El brazo derecho, me voy a quitar esto de multicolores. Y nos lo vamos a quitar de las piernas, tío. De piernas nos vamos a quitar todos. Estoy hasta por rapar a este pibe. Hasta que nos fiche por un grande. Este está guapo, eh. Este está muy guapo, tío. Y luego Van Posten va a tener una etapa de fumarse porros. Y va a llevar rastas. De verdad, eh. Ya cuando se la pelé todo y haya ganado todo. Va a empezar a fumar porros y le vamos a poner rastas. Nos la va a pelar. Valoración de partido. Dispara dos veces a portería. Lo potenciamos a tres. ¿Vale? Toma. Esa es. Es buenísima. ¡Pa! ¡Va Posten! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién dice que solo metemos de falta y de penal? Ha tenido que rebotar. Porque si no, ni de coña. Acojonante. Lo del primo de Joel Luigi Buffon. Ah, vale. Que esto lo he metido de rebote. Vale. O sea, todo penales. Todo faltas y rebotes. Vale, perfecto. ¿Buena? ¡Mapandita! ¡Perfecto! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Pero déjame seguir! ¡Que había sido un golazo! ¡Ay, el árbitro este de verdad que es ciego, chicos. Se acaba de recuperar la vista un segundo antes de empezar el partido. Terrible golazo se sacó Van Posten, tío. Ahora van a decir todos que solo meto de penal. Chicos, ¿dónde? ¿Ves? Ya lo ha dicho uno en el chat. Lo acaba de poner uno en el chat ya. Solo de penal. Abajo a la derecha. Dicho y hecho. Despacito va a ir, además, ¿eh? ¡Pum! Minuto 27. Van Posten 2. Granada 0. Para pensar, señores. ¡Aunque digan que... ¡Oh! ¡De cabeza, pa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, Van Posten! ¿Qué cojones haces? ¿Pero qué haces, por favor? Mete un gol que no sea de penal, Van Posten. Que nos está reventando el chat. Que la gente se ríe de nosotros, Van Posten. Que se están riendo todos. Marcar es marcar, ya. Cristiano Ronaldo es Cristiano Penaldo para toda la vida. Abajo a izquierda. Abajo a izquierda. Y potente, además, ¿eh? ¡Pum! No fue abajo, pero me da igual, chicos. 3-0, ¿eh? ¡Aunque digan que... ¡Oh! ¡Uh! Heredero de Cristiano Ronaldo. Pues me gusta. Esto es un partido o un entreno de penales. Vanena ese hombre. No me ha hecho gracia. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Me viene de cabeza. Le va a dar de cabeza. Mete uno la mano. Si meto controlando con este, viene otro defensa. Y hace así con la mano también. ¿Qué hago, tío? A ver si podemos fichar por el Tottenham, tío. Por favor. ¿Recomendaciones? ¿Me ha habido alguna recomendación nueva? La Real Sociedad, cuidado. West Ham, cuidado, ¿eh? Pero tenemos que hacer no sé cuántas entradas normales más para la Real Sociedad. Y para el West Ham tenemos que marcar goles al primer toque. Es imposible porque solo la metemos de penal. ¿Tú crees que teniendo a la Real Sociedad, teniendo al West Ham y el Tottenham tener posibilidades, nos iremos a las palmas? Es muy mío, ¿eh? ¿Tu deporte favorita que no sea el fútbol? Las turbopajas. Jugar como el palos. Venga, ya está. A ver si marcamos otro hack tricky rápido y nos vamos de fiesta por Eibar. ¡Despeja a portero! ¡Uy, que se lo ha llevado por delante! ¡Pero si la ha matado! Y cuidado, ¿eh? Cuidado. 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 Solo de penal. Solo de penal. Solo de penal. Solo de falta. Solo de falta. ¡A callar! ¡Cabezazo! ¿Ves? Solo de penalti. Se dejó el portero. Ya estamos. Solo de correr. Ya estamos. Ya estamos. ¿Se imaginan que hacemos números de Balón de Oro? Poca broma. O de bota de oro, por lo menos. Porque luego al final. Cuidado, ¿eh? Hostia. Dele Van Posten. Sin miedo al éxito, Van Posten. ¡Ni de coña! ¡Y le da el palo! ¡Y le da el palo! ¡Y le da el palo! ¡Qué poco dura la alegría, chicos! Así es la vida. Te levantas un poquito y te da una hostia, tío. Ahí de verdad con el fútbol champán este, tío. ¡Pum! Van Posten doblando. Van Posten lo da por aquí con una clase espectacular. Eterno Van Posten. Increíble Van Posten. Descarga aquí. Buenísima. ¡Toma! ¡Qué buena jugada! Ahora sí. Ahora sí estamos hablando de fútbol, chicos. ¡No creo! ¡Pero céntrala, payaso! ¡Que te la he pedido! ¡Céntrala! ¡Que necesito meter de cabeza para irme de tu equipo! ¡Crisis en el Eibar! ¿Por qué Van Posten no celebra los goles con los compañeros? Bueno, sí que los está celebrando. Pero, tío, ¿por qué no me la centran? Dos veces la he pedido. Revivió el fútbol, chicos. ¡Qué buena Van Posten! ¡Qué rica! Por favor, por favor, hazlo. ¡Hazlo, hazlo, hazlo, hazlo! ¡Sí! ¡Asistencia y recuperación! Esto sí que es un gol. Simula el resto del partido. Aquí ahora hemos perdido. Uno, tres. Menos mal. Este es el que quiero yo, el de clase, chicos. Tenemos que hacernos con el de clase. Se desbloquea con 50% de altruista. Los pases y los tiros con clase se hacen con una precisión mejorada. Este va a ser Jesucristo, ¿eh? Y hace realidad todas sus ambiciones. Viendo en tus últimos partidos, se me pasó por la cabeza preguntarte si consideras que este es el momento adecuado para alcanzar el mismo nivel de éxito en el mundo de las finatas. Que no quiero, coño. Puntos de altruista y de currante. Lo compramos. Día de partido contra Cholobus. Ahí está el palos. El héroe del pueblo. Por favor. Por favor. Contra Cholobus, tíos. Contra Cholobus. Ya le ganamos un partido, ¿eh? Le ganamos un partido y además Van Postel metió gol. Que me acuerdo. Que no se lo metíamos a nadie, se lo metimos a Oblak. Buena, Porterín. ¡Qué pita! ¡Ay, Dios mío! El Cholobus robando. Sé mucho de fútbol, chicos. Antoine la va a fallar. Por toda la escuadra, tú. Suficiente FIFA por hoy, chicos. Se viene cinco pijamadas con Freddy. Que me han dicho que está muy bien. ¡Toma! Más no puedo darte, hermano. Si no corres... ¡Joder, qué malos son! ¡Joder, qué malos son! 13% de posibilidades de victoria. ¡Joder! Gracias FIFA por darme ánimos. Me dan muchas ganas de terminar el partido ahora mismo. Es buenísima. ¡Toma, pa! ¡Vamos! ¡Asistencia! ¡Asistencia de Van Posten! ¿Dónde está? ¿Dónde están los 13%? ¿Dónde están los 13% de posibilidades? ¿Dónde están? Se viene, se viene, chicos, de cabeza, ¿eh? ¡Para el tonto Juan! ¡Eh! ¡Es suya, es suya, Arby! ¡Pero deja de sacar el córner! ¡Pero deja de sacar el córner! ¡Es lo malo de ser equipo pequeño! ¡Joder, qué buen arbitraje! ¡Grande el árbitro evitando penales! A ver, a ver, un empate contra el Atlético no está mal, coño. ¡Que no decaiga! La Tasa marca su primer gol de la temporada. Noticia, ¿eh? Mi delantero. El delantero del equipo marca su primer gol de la temporada. En la jornada 27. ¡Manda cojones! Imagínate que somos balones de oro. Ni de coña, ¿eh? Venga, opción altruista. Tenemos que conseguir el rango de clase. Preparativo para cumpleaños. Altruista también. Venga, día de partido contra el Cádiz. Participación en goles. Consigue al menos un gol o una asistencia. Para adentro. Por Van Posten. Por Holanda. Por Johan Cruyff. Y por Robben. Es buena. Es buena. Porque la pido aquí ahora y mira. Y Bandit. Joder, cómo corta el macho. Es acojonante. Me parecen un cuchillo, ¿eh? Los defensas. ¿Dámela? Perfecto. Un poquito de yugadita de... Cago en la madre que me parió. ¿Pero quién es esa defensa, Beckenbauer? Y este delantero, Ronaldo Nazario. Chico, es el Cádiz o Brasil. ¿Qué es esto? ¡Que alguien me explique esto, por favor! ¡Que alguien me explique esto! La falla. ¡Nah! La mete encima. Buena, 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 papá. Buena, papá. Humillado, papá. Humillado, papá. Y mira que pase le meto ahí, pa. Estoy pa' un grande ya, chicos. Estoy pa' un grande. Me parece súper injusto. ¡Métela, coño! Me parece muy injusto que estemos así, ¿eh? Muy injusto, tíos. Que estemos comiendo la mierda que estemos comiendo. Estamos comiendo un barro que no nos lo merecemos, de verdad. Buenísimo. Buenísimo el giro y miren lo que voy a hacer. Muy buena jugada, tíos. Es muy buena jugada, me la pela. Opinión sincera, ¿eh? El que crea que lo ponga ahora en el chat, por favor. El que crea que lo salvamos. Que lo remontamos, ¿eh? No digo empatar, digo remontar. ¡No! ¡Yo aquí! ¡Calma! ¡Calma! ¡Mándole no donde voy! Por fin entran un poquito. Por fin entran un poquito, chicos. Ya era hora de que entrasen. Ya era hora de que entrasen estas, tío. Es buen gol. Es buen gol. No me jodáis, ¿eh? No empecéis ya con un portero vendido. Estamos, 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 estamos. Nos han metido ellos de penal, ¿eh? Que no se les olvide. Que nos han robado. No creo que puedan hacernos gol de jugada. Háganme caso. ¡Qué bien Van Posten! ¡Qué bien escondiendo la pelota, chico! ¡Qué bien escondiendo! ¡Uy, uy, uy! ¡Dale! ¡Sólo tú crees! ¡Sólo tú crees! ¡Sólo tú crees en todo el equipo! ¡Dale, pibe! Me siento valentín barco ahora mismo, ¿eh? ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Pero tira! ¡Qué bien Van Posten, tío! ¡Qué bien Van Posten, tío! No puedes hacer tú todo. Y lo está haciendo el perro, ¿eh? Mira qué cambio ahora de banda. ¿Para qué? Para que mi equipo juegue atrás otra vez. Sería impresionante si esto termina en gol, chicos. Si esto termina en gol, sería impresionante. ¡Si esto termina en gol, sería impresionante! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Quién es bravo? ¿Quién es bravo para rematar? ¡Iros a cagar! ¡Iros a cagar! ¡Vaya equipo, tú! Yo no puedo hacer más. Tres objetivos cumplidos, tío. No puedo más. Estadísticas de futbolista. 20 goles en 27 partidos. Ahora mismo somos los pichichis Van Posten. Mejor que Lewandowski, Krisman, Rodrigo, Oyarzabal, Muriki, Brahim, Werner, Unan, Suárez, Boye, Chimi, Ávila, Koke, Abraham, Omar Odion. Y aquí estamos comiendo mierda en el Eibar, ¿eh? No viene a por nosotros ni en el equipo de tu barrio. ¡Asistencias! Grilis en el Barça. La madre que me parió. Pedri, estamos décimos con cinco asistencias. Not bad, ¿eh? Not bad. Y tres puntitos de habilidad. Tres puntitos de habilidad. ¿Nos metemos un poquito más de salto? ¿O le damos un poquito más de resistencia por aquí? ¿Por qué disparo? A ver, disparo. ¿Qué más nos podemos meter de disparo? Vale, ¿nos podemos meter otro más de disparo? Tiros lejanos me puedo meter otro más. Perfecto. Esto no va a venir muy bien, ¿eh? Penales me voy a meter otro más. Chicos, estamos tirando los penales. Hay que ir a por ello. ¿Qué hago si mi prima me invitó a salir? Ponerte la camiseta del bicho. Eso es lo único que tienes que hacer. Y necesito algo más, tío. De altruista. Pero es que no me dan. No me dan para comprar nada más. Vale, el nada puedo hacer esta. De los hospitales. En cuanto volvamos a cobrar. Queremos llegar al Tottenham. Negociaciones en curso con el Tottenham. Recomendaciones. Están negociando también con la Real Sociedad. ¿Con el West Ham? Y con las palmas. Yo creo que nos va a joder las palmas, yo creo, ¿eh? Porque las palmas cumplimos todo con las palmas. Pero lo que yo no sé es si no cumplimos alguna cosa. Si nos puede llegar alguna oferta también. Porque una Real Sociedad, le digo que sí. Un West Ham, le digo que sí. Las palmas, no. Porque es más o menos el mismo perfil que Leibar. Un Granada. Se ha unido Granada ahora. Leverkusen. Gol al primer toque. Nos piden mucho, tío. Se han unido Leverkusen y Granada. Hostia, Leverkusen sería muy top, ¿eh? Me gustaría mucho ir al Leverkusen, sinceramente. Día de partido contra el Real Madrid. Nos acaban... Se están fijando cada vez más equipos en nosotros, tío. Si hacemos partidazos contra el Real Madrid, nos la marcamos. Que Dios reparta suerte porque como reparta justicia nos meten 17 goles Venancio Junior. Joder, que pases de mierda, de verdad. Me dais vosotros a mí. Corner. Corner, árbitro. Lo pitamos bien. Perfecto. ¿Quién es bravo para rematar? ¿Quién la quiere? Nadie. No la quiere nadie, chicos. Tiene mucho miedo mi equipo. ¿Y tú qué? ¡Uh! Ahí lo que le quería hacer a este chavalín a Fran García. ¡Hola! ¿Dónde va Fran García, tú? ¡Hola, hola, hola, tú! Vaya a correr caminos el pibe este. ¡Buena! Grande Carapinga. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Cogemos un tren, chicos? ¿Cogemos el tren? Nah, pero miro arriba y no hay nadie, chicos. Es que miro arriba y no hay nadie. Fran García, hasta luego, crack. Hasta luego, crack. ¡Hasta luego, crack! ¡Sí! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo el Real Madrid! ¡Doma de eterna Real Madrid! Aunque digan que soy un bandolero donde voy. ¡Qué golacito! ¡Qué domadita! ¡Qué domadita a Fran García! Ya están los del rebote, por favor. Ya están con que ha sido de rebote, chicos. De verdad. Si me he hecho un autopase con Courtois. No saben de fútbol. ¡Joder! ¡Qué gol más importante, tíos! ¡Courtois! ¡Muelto! ¡Fran García! ¡Muelto! Toma, te la doy, hermano. Claro. Si Frank García ya está pendiente de mí, no te preocupes. Si me la centras... Y si me la centras, en vez de hacer el gilipollas... Nada, no saben. ¡Uh! ¡Otra meadita! ¡Vamos! No me la creo, chaval. No me la creo, chaval. ¡Desatado! ¡Desatado Van Posten! ¡Qué meadita también hay al central, ¿no? Un poquito de que pingue pan, ¿no? Un poquito de chambeita. Un poquito de chambeo ahí en el área. ¿O qué ha pasado, tío? Se dejó claramente el portero. Chicos, este es el resumen de la vida. Cuando hagáis algo bueno en la vida, siempre va a haber alguien que va a decir que ha sido pura suerte. Bueno, en el 28 meterá mi inicio, chicos. Pues, ¿saben lo que hago yo? Me salgo. ¿Se imaginan? Matis Tell. Ha fichado a Matis Tell del Bayern de Múnich. Tú, menuda locura. ¡Dame, dame, dame! Contra Bellingham. Esa es. Mira cómo se ha rajado Bellingham. ¿Y este pibe quién es? Humillado. ¡Dele, dele, 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 dele! ¡Dele, dele, dele! ¡Mete cuerpo, mete cuerpo! ¡Mete cuerpo, coño! Ya está, ya está, ya está maquinando el Real Madrid, chicos. Ya está maquinando el Real Madrid. Ya no van a meter 17 goles en 3 minutos. Prepárense. Menos mal. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Van Posten! ¡Dele, Van Posten, sin miedo! ¡Hostia, cómo corren! Es que van chetados con los batidos de Pintus, tío. No se puede. No se puede, tío. Van chetadísimos. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. ¿Quién? ¿Quién para? ¿Quién para? Ya habrá mangaron. No me dejen en fuera de juego, chicos. Por favor, muchachos. Muchachos. ¡Uy, qué pase más bueno! ¡Uy, qué pase más bueno hemos dado ahí como hemos roto! ¡Pero delantero de mierda! ¡Vamos, tres por la izquierda y tienes que regalarla ahí! Mi delantero es de todos los equipos menos de Leibar, se lo juro. Equipo contra el que juega. Equipo al que banca, seguro. ¡Ay, mi delantero de verdad! ¡Ay, mi delantero de verdad! Menos mal. Mira, me la pela, ¿eh? Me la pela. Está bien. Está bien, chicos. No puedo hacer otra cosa, joder. Ya empieza el Real. Ya empieza el Real Madrid. ¡Buena, Porterín! ¡Sácala! Esa es. Y me voy a la banda como una rata, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién es bravo? ¿Quién es bravo para venir conmigo? ¡Toma! ¡Corre! ¡Ay, qué parada de Courtois, por favor! ¡Macho, por favor! ¡Por favor! ¡Buena, buena, 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 buena! Está bien, está bien. Minuto 76. Hay que resistir. ¡Mátenlo! ¡Maten a Bellingham, por favor! ¡Maten a Bellingham! ¿Me van matando también a ese hombre, por favor? Ese hombre podía ser yo perfectamente jugando en el Real Madrid. Pero tengo mala prensa, chicos. ¡Qué buen corte! ¡Qué buen corte! Oye, estamos jugando muy bien contra el Real Madrid. Luego damos asco contra todos los equipos, pero contra el Real Madrid, chicos. Parece que es nuestra final de Champions. ¡Fuera! ¡Buenísima! Para acá. Esa es. Minuto 91. ¡Final! ¡Final de partido, chicos! Doblete del Palos. 28 y en el 18. Le percusen. Las palmas. West Ham. Real Sociedad. Bastantes opciones, ¿eh? 2-2. Van Posten y Van Posten. Contra el Real Madrid no quiero saber nada. Ir al resultado contra el Violencia también. 2-1. ¿Ganamos? Bueno, bueno, bueno. A ver si del malo soy yo jugando ahora, ¿eh? Ir al resultado contra Osasuna. Vamos a ir simulando, tío, para llegar al final y ver qué ofertas nos llevan. Tío, ¿estamos ganando todo ahora, de verdad? ¿Es puta coña esto o qué? Nada, son los mismos, son los mismos todavía, ¿eh? No sé por qué me sale ahí a full. No llegamos todavía al 50% con el altruista, ¿eh? Si me pongo agilidad y equilibrio nos movemos bastante más rápido, ¿eh? Creo que me voy a meter agilidad y equilibrio. Más de penales. Aseguramos uno más de penales. ¿Cuánta media tenemos ahora? 83. Seguimos igual. Posicionamiento del ataque es solo para cuando no estamos jugando nosotros. Nada, creo que mirando el calendario de antes íbamos a terminar contra el Barça. Ir al resultado. Vamos directamente a por el Barça, ¿eh? 2-2. Van Postel metió doblete de Van Postel. Finos, señores. Actividades. Vale, vale, vale. Puntos altruistas. Regalo despedida para Álvarez. Perfecto. Y descanso de verano. Elogiar la labor social del club. Más altruismo. 40% altruismo. Pero bueno, por favor. Ah, tenemos otro más. Eh... Zapatazo. Lo ponemos en zapatazo también. Nos vamos directamente aquí ya, ¿eh? Nos vamos aquí. Porque se viene luego el Barça. O sea, jugamos contra el Barça y tenemos que decir futuro, ¿eh? Y ya está. Eh... Chicos, se viene partido contra el Barça. Último partido de liga. Vamos pichichis. Y yo creo que hemos terminado pichichis ya de la competición, ¿eh? 27 goles en 37 partidos. Pichichi. Y de asistencias. Quintos. Ocho asistencias en 37 partidos. No vamos nada mal. No llevamos ningún gol de cabeza, chicos. El Tottenham se aleja. Recomendaciones. Por la Real Sociedad. O hacemos 10 entradas en este partido. No salen todas bien. Y fichamos por la Real Sociedad. O nada. El Tottenham. Nos faltan 5 goles al primer toque. El West Ham. 5 goles al primer toque. Que va a ser imposible también. Las Palmas. Las Palmas es el único que completamos, tío. Es el único que completamos, yo creo. El Bayern. Va a estar muy jodido, ¿eh? Yo creo que no va a salir solo Las Palmas, tío. Pero no lo entiendo entonces esto, tío. Venga, día de partido contra el Barça. Estaba meando, chicos. Estaba meando. Como no nos vayamos a un gran después de la temporada que hemos hecho. Terminando pichisis de primera. Es que no tiene sentido. Lo de la gente, entonces, es que estaría roto. Si entonces puedo tener la posibilidad de hacerlo sin lo de la gente. Es que no tiene sentido lo que te piden los equipos, ¿sabes? Te piden muchísimo. Te piden muchísimo. O sea, como un tío que es pichichi de primera división española. La única oferta que puede ser factible es la de Las Palmas. No lo entiendo. Joder, podríamos haber hecho trampas. Pero no me gusta hacer trampas, tío. Podríamos haber hecho trampas. Controlar en un partido a todo el equipo. Y meter todas con Van Posten de cabeza, tío. O sea, es rollo poner dificultad principiante y meter 17 goles de cabeza, tío. Pero no me gusta. Quita, perro. Bien aguantada la pelota. Bien aguantada la pelota. Van Posten. Esa es. Toma, perro. Dime qué se siente. Pero ¿por qué en lo suyo falta y en lo mío? No. Cuidado, eh. Cuidado. Pero es que estoy solísimo. Es que no tengo delantero, tío. Es que al final he terminado yo pichichi porque no tiene delantero el Eibar. ¡Hala! Venga ahí. A sacar con el pecho todos los disparos. Realísimo. Toma. Uf, qué rico era de cabeza. Digo, es que me estoy imaginando un repoker de cabeza y tengo sueños húmedos, se lo juro. Modo carrera pero roleando. El de Galicia, sí. Los de Galicia, sí. Este lo hice primero para testear un poco FIFA. Para ver qué tal iba, bugs, demás. Y ya el siguiente modo carrera, que yo creo que son los especiales, que son los de Galicia. Hacerlo bien y sabiendo cómo realmente funciona el juego, ¿sabes? Entonces, el siguiente de Galicia, sí. De hecho, dijimos que lo íbamos a hacer... ¡Dámela por arriba! ¡Coño, por arriba! Te lo he pedido por arriba. Hasta vida paralela en GTA V, eh. Que lo íbamos a hacer vida paralela. Gracias, Passion, Soccer Academy y por ese follow. Joder. Siempre, siempre tiene que ponerse alguien en el medio y siempre de penales, tío. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Que no dejen meter goles desde lejos porque salen enseguida los jugadores como locos a taparte, ¿sabes? Es increíble. No protestes encima, coño. Que eres muy malo. Es que me van a llamar Van Penaldo, tío. ¡Sí! ¡Ay, que la voy a fallar! Mira, me la pela. La fallo, la fallo, tío. ¡Qué malo soy! Es que me he desconcentrado. Me he desconcentrado. Pensé en la que te gusta que me ha escrito ayer, tío. La que te gusta a ti me ha escrito ayer y me he desconcentrado. Rechazo meterla de penal para meterla de jugada. Es este tu ídolo. El mío sí. ¡Qué buena! VanPosten, la madre que me parió, VanPosten, de verdad. VanPosten, la madre que me parió, de verdad. No puede ser. Es que no puede ser. Es que no puede ser, VanPosten. No puede ser, tío. No puede ser. La reconcha de la madre que parió a VanPosten, de verdad. VanPosten. Es que va a ser VanPosten, de la peste, tío. Qué asco da este jugador, de verdad. Está mufadísimo el pobre. Me da mucha pena, ¿eh? Y sigo con él porque me da mucha pena y creo realmente que tiene mucho potencial. Pero es que está comiendo mierda en el Eibar. No para de fallarla. Pero mira cómo se mueve de rico, ¿sabes? Es que tiene potencial el cabrón. Pero es que luego hace unas cosas que no entiendo. ¡Es buena! ¡Ay, mi golito de cabeza que no va a llegar jamás, tíos! No va a llegar jamás mi golito de cabeza. ¡Pero centren! Llevo solo media hora, tíos. Llevo solo media hora. No me ponen un centro a la cabeza. Es que es increíble lo de los centros, de verdad. Es increíble. No ponen un centro, pero vamos. Pero ni pidiendo la media hora. Tienen que darse 40 vueltas para ver si el centro es viable o no. ¡Eh! Encima me van a dejar cojo. Árbitro, expúlsalo, ¿eh? Liga de Negreira si no lo expulsas. Liga de Negreira. Liga de Negreira. Liga de Negreira. Por la espalda, tío. Es buenísima. Mira que lo ajusto al lado. Mira que hago el tiro de calidad. Es imposible, tío. ¿Quién es bravo? ¿Quién es bravo para meterle al Barça en el 91? Nadie. Va partidito de mierda. Menos mal que se termina la temporada. ¡Ojo! Balón de Oro. Chicos, esto es cinemática nueva, ¿eh? Creo que me lo han dado a mí. Creo que me lo han dado a mí el Balón de Oro, ¿eh? ¡Una polla quemando al Balón de Oro, de verdad! ¡Una putísima polla! ¡Una putísima polla, chavales! ¡Qué locura es esta quemando al Balón de Oro! ¡Una polla! ¡Una puta polla! ¡De putísima coña, chavales! Y me va a fichar las palmas. Y me va a fichar las palmas. Es el The Best. No es el Balón de Oro, es el The Best. Es el Player of the Season, ¿no? No es el Balón de Oro, es el The Best. Una putísima polla, tío. Pero nos han dado el The Best, tío. Que está de puta madre. Nuestra primera temporada en la Liga. Segunda como profesionales. Venimos de la Liga de Catarí. El Liverpool ganó la Champions, por cierto. Venimos de la Liga de Catarí. Nos ha fichado el Eibar y somos The Best con el Eibar. ¿Sabes qué más quiere? ¿Qué más quiere? Si es que tenía que estar a un grande pegándose por nosotros, tío. Y mientras tanto, ganamos el The Best. Y mientras tanto, nuestro agente. Trayectoria. El Tottenham, inalcanzable. Recomendaciones. La Real Sociedad no cumple los requisitos. El West Ham no cumple los requisitos. Las Palmas, sí. Leverkusen. No cumple los requisitos. El Granada no cumple los requisitos. Español de Barcelona, sí. Cuidado, eh. Cuidado. Y ha entrado también el... ¡Uy! El Borussia. ¡Uy! El Borussia, chicos. Hay el De Best que nos ha dado la vida, chicos. El De Best nos ha elevado ya a un nuevo rango de jugador. Agente, trabaje, por favor. Uno de estos equipos va a ser el nuevo de Van Posten. Borussia Dortmund. Español. Granada. Leverkusen. Las Palmas. West Ham. Real Sociedad. Habíamos marcado el tonto Juan. Spursito caliente como equipo objetivo. Pero cuidadito, porque, hombre, te viene un Borussia Dortmund. O te viene un Español o algo así. Estoy así. Un Borussia Dortmund. Un Leverkusen. Y cuidadito, porque ya jugamos Europa, eh. Cuidadito. A ver qué pasa, tío, con el agente. Eres el jugador de la temporada. Me parto la polla. Gracias a los compañeros. Por favor. Necesito ya el riesgo con clase. Y no puedo entrenar mientras tanto. ¿Se dan cuenta? Me quedo ahí. Me quedo en un vacío sin entrenamientos. Hasta la próxima temporada. Acabar temporada. Actividades. Leer un libro sobre tu futbolista. Ah, donar dinero a los hospitales. De puta madre. Eso es altruista. Por favor. Dime que tengo ya el riesgo de clase. Acabar la temporada. Firmar nuevo contrato. No llego al tonto Juan, chicos. Al Real tampoco llego. Solo puedo a Las Palmas. Al Leverkusen. Podría ir al Leverkusen, eh. No apto para el Borussia, tío. El Leverkusen, tío. Tenemos, tenemos... Hay que votar, eh. Hay que votar. Hay que votar, chicos. Hay que votar. Se viene votación. Vamos a ver todos los que hay, eh. Con el Leverkusen yo creo que hacemos Europa, eh. Que no se puede bajar el sueldo ya. Que ya está todo hecho. No se preocupen. Vale. Podemos. Leverkusen. Siguiente que podemos. Granada. Español. Tío, qué pena el Borussia, eh. Es que no puedo bajarme el sueldo aquí ya. Porque ha llegado muy tarde la oferta del Borussia. Tottenham imposible. El Borussia habría sido estupendo. Leverkusen, Granada, Español. Eh... Tienen... Dos minutos. Dale, damos un minuto. Un minuto. Va a ganar el Leverkusen. Yo creo que va a ganar el Leverkusen, tío. Porque la liga... Es que la liga ya la hemos jugado. Está votando el chat. Tenemos estas opciones. Español. Leverkusen. Granada. Las Palmas. Y ya, tío. Qué penita. Qué penita no haber llegado a un Borussia. Qué penita el tonto Juan. Spursito caliente que no nos ha terminado de llamar. Boa, tío. No cumplimos los objetivos de contrato. Nos faltan entradas normales completadas. Hemos hecho 39 entradas completadas, eh. En toda la temporada. Que no está nada mal. No, no vamos al Leverkusen, tíos. No vamos al Leverkusen. El chat ha votado. No vamos al Leverkusen. Oferta de contrato. Hola, el Palos. De parte de todo el mundo en Leverkusen. Nos alegra darte la bienvenida al club. Yo creo, sinceramente, que han vendido a Florian Witts. Creo que han vendido a Florian Witts y que nosotros somos los siguientes. Oferta de contrato. Hola, el Palos. De parte de todo el mundo en Leverkusen. Nos alegra darte la bienvenida al club. Llevamos ya tiempo siguiéndote de cerca. Y estamos seguros de que tu talento ayudará al club y nos permitirá conseguir grandes cosas juntos. Por ello, esperamos que aceptes las siguientes condiciones. 55.000 semanal. Duración de contrato. Solo un año. Me la pela. Firmamos, chicos. Nos vamos. Nos vamos de la Liga. Nos vamos a la Bayern Liga. A ver si intentamos... A ver si partimos la Bayern Liga, tío. Y ganamos una con el Leverkusen. Sería ultra épico, eh. Ahí estamos, chicos. Van Posten firmando por el Leverkusen. Increíble. Nuevo equipito, chicos. Nueva Liga. Arabia. España. Ganando el de Best. Y ahora... Equipo como el Bayern Leverkusen. Que es equipo grande en Alemania. Pero que ha caído en el olvido con la Bayern Liga. La 23 es de jugón, eh. Es de jugón. Y está muy bonita la camiseta. Está muy bonita la camiseta, eh. Me gusta, me gusta. Con Xavi Alonso de entrenador, chicos. Yo creo que Xavi Alonso, como buen MC que ha sido, sabe que aquí hay. Aquí hay cosas. Lo vamos a ir dejando por aquí. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y no te pierdas ningún episodio, chicos. Les quiero. Un saludito a sus amigos. Amo Galicia. Un saludito a sus amigos.